Comenzamos hablando de la muerte del joven de 19 años tras el incendio en Puentequetame, Cundinamarca. Recuerdan un incendio que duró varios días. A raíz de esta muerte salieron serias denuncias. Falta de bomberos en el sector, falta de ambulancias en Puentequetame y aquí está lo ocurrido en el Hospital Simón Bolívar aquí en Bogotá. Murió William Giovanni Carrillo, el joven de 19 años que resultó herido en el incendio forestal en Puentequetame, Cundinamarca. La familia denuncia que las llamas fueron provocadas y le pide a la Fiscalía que investigue lo ocurrido. Me atrevo a decir que fueron manos criminales porque fue muy temprano como para decir que haya sido por él solo, por algún otro factor. Afirman que hace dos meses el padre de William Giovanni murió porque en Quetame no hay personal médico para atender una emergencia. Hace dos meses llegamos llorando, suplicando porque necesitábamos una ayuda médica, por lo menos una ambulancia para traerlo al Hospital de Caquesa y no fue posible. Hacemos la llamada a la Secretaría de Salud al Hospital de Caquesa para que garanticemos esta petición que se ha hecho durante años de que haya un médico en la cabecera de Puentequetame, en el centro de salud de Puentequetame y con ello la ambulancia que es del municipio porque sí tenemos ambulancia, pero oh sorpresa que nunca está dentro del municipio. Las autoridades acompañaron a la familia hasta esta madrugada. Dicen que seguirán atentos para explicar qué fue lo que ocurrió. Hay que aclarar es un municipio que no cuenta con un cuerpo bombero ni convenio. Se hizo todos los procesos humanos y de articulación a través de los demás municipios que generó pues una respuesta oportuna en el momento obviamente del llamado por parte de la administración municipal. El cuerpo del joven va a ser trasladado a primera hora hasta su pueblo natal.